Muy buenas señores, nuevo día, nueva aventura, hoy día de reyes, detrás de mí está San Xenxo, como dicen los gallegos, la X se pronuncia X aquí en Galicia, y nada, ahora voy a un lugar muy guapo que hay aquí al lado, lo que pasa es que hoy vengo, hoy he bajado de rango, me refiero cuando digo que he bajado de rango porque voy con la Rock Leader de Carlon, que me compré en el 2009, cuando me ven con esta bici no me saludan, me ven con la otra, la Genesis Cruze de Fer y ya todos hola, hola o que tal. Y es que en el mundo del ciclismo también hay clasismo. Aquí está el lugar, pero voy a dar un rodeo para observar la zona. Este es un sendero muy transitado por bañistas en verano. Living young, wild and free. Vive joven, salvaje y libre. Ahí otra vez. Young, wild, o wild, perdón, wild. Acostumbrada, en alemán es wild, pero en inglés es wild, por eso me confundo a veces. Y las vistas son acojonantes, ¿no? Bueno, pues aquí está la acetaria, la antigua acetaria. Y aquí hay como un túnel donde bajaba, bueno, está cubierto de maleza todo. Está hecho de esto, mirad, con piedras. Con un canal que va hacia abajo. Vamos a investigar por ahí, con cuidado. Y fijaos aquí, estos restos cochambrosos de la acetaria. Madre mía. Qué cosa más fea aquí en medio, ¿eh? Lo malo es que aquí las piedras están súper resbaladitas. Por eso no me acerco, porque resbalaría. De la mirada ahí, hay como un arco ahí de piedra subterráneo. Donde desagaba, se ve que el agua, o no se ve, tomaba parte de este complejo de la acetaria. Pero claro, esto es feísimo, macho, feísimo. Ya hablaban de derrumbarlo hace muchos años, pero aquí sigue. Mirad, esto no es una cuesta, esto es la cuesta, señores. Es imposible subir en bici, ¿eh? Quien suba esto en bici es un superhombre. Es una puñetera pared. Se han puesto escaleras ahí. Dios. Mira, justo por aquí pasa el camino del Sarnes, ¿no? El camino del Sarnes que va por toda la costa. Dos. Sí. Ahí está la cetárea, toda vallada, pero hay un sendero que llega hasta aquí, hasta las rocas. Probablemente la gente aquí vendrá a pescar, tomar el sol en verano. Seguro que viene alguien a tocarme los huevos cuando esté en un momento crítico. En el momento no hay nadie, he dejado la dice candada, escondida. Me llama mucho la atención. Vamos a ver por aquí. Espero que no haya nadie por aquí. Aquí. Esto está muy complicado. Me sale mucho cuidado aquí. Madre mía. Hay una casa ahí. Me escucho. Me gusta la mitad. Bien. Ok La oficina De la oficina, si Como pinto la oficina de eso De madera y tal De la oficina Y el tanuco De la ventana De la puerta de la oficina De la oficina Todavía hay documentos aquí, madre mia Cebs De la OJP De 2.200 Esto eran piscinas de maresco Por allí la gente por arriba Y por ahí la gente por arriba Por aquí, en estas balsas, estaba el paresco. Esto es lo que sería de abajo. Bueno. Este tubo es super oxidado. Esos son trozos para revestir el techo. Que tal es el revestimiento. Además, son como almacenes. Vamos. Voy para allá. Vamos. 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 Por ahí está la entrada de todas. Doe está. Está ahí la entrada de atrás. Bueno. Vamos. A ver aquí la descubren. Vámonos a ver. Vámonos a ver. ¡Hostias! ¡Epa! ¡Hostias! 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 ¡Tiene alguien detrás de mí! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Sabe si hay que empuera! ¡Sí, sí, sí! ¡Sabe si hay que empuera! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Veis! Se ha accedido y sin faltar vallas hostias. ¡Sabe si hay que buscar acá! ¡El camino! ¡Joder! ¡Hostia! ¡Sí! ¡Caray! ¡Que Dios chungle! ¡Ajé! 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 ¡Cuántos pinchos! ¿Qué está la bici? ¡Hostia! Bueno, voy a guardar el candado Luma. Bueno, después de este momento de tensión en el lugar, voy a comerme aquí un bocadillo que os parecen las vistas que hay desde aquí. Mirad el Atlántico y al fondo. Bueno, me ha gustado más este sitio para comer el bocadillo de tortilla, patatas. Aquí en la roca está. ¡Madre mía! ¡Qué duco! ¡No hay ni Dios! Espero que no venga nadie a darme por saco. Lo que necesito este momento va a mí solito. Lo malo del sitio este abandonado es que tiene una casa al lado bastante grande con un pedazo de jardín. Y por lo que veo... Bueno, hoy es Guía de Reyes. Había bastante niños al lado. Bueno, vive gente. Y lo que dice esta gente, he leído por internet, de que, sobre todo en verano, se meten muchos chavales a hacer botellón dentro del recinto. Y claro, imaginaos por la noche ahí chavales gritando, armando jaleos, pues... ¡Mena gracia! El lugar históricamente está muy chulo, muy tétrico, pero es feo de cojones, macho. Eso ahí en el litoral, un paisaje tan bonito y de pronto esa ruina ahí tan... tan tétrica... Pero bueno, la verdad que me ha gustado mucho el sitio. Bueno, como siempre os digo que este no es un canal de Urbex, pero el Urbex forma parte de mis rutas en bicicleta porque hay tantos sitios históricos abandonados, dejados de la mano de Dios, que bueno, ya que como está pegando fuerte eso del Urbex, que le gusta tanto a la gente, pues aprovecho y también desato esa otra pasión mía. Yo Urbex he hecho desde que era un niño pequeño. Siempre a sitios abandonados, vamos, que no... Abandonados, pero abandonados hace 20-30 años o más. Y lo que pasa es que, claro, muchos hemos hecho Urbex en los que tenemos canales. Los que tienen canales de esos, pero ahora por las nuevas tecnologías, pues... se le puede dar rienda suelta a todas esas cosas que hacíamos de pequeño o de jovense. Y bueno... Espero que os haya gustado el vídeo. A ver, ahora tengo que volver hacia Pontiedra con la bicicleta esta que cuesta bastante darle con las ruedas gordas, pero aún así... bien. Hay bastantes cuestas por el litoral a dar volver. Pero bueno, estoy tomando fuerzas, así que... Ahora sí, los desperdicios bien guardaditos para echar luego a la basura. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Ya regreso para casa. Ya sabéis, darle a like, suscribiros y hasta el próximo vídeo. Chao.